Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectada con lo que pasa a última hora. Ucrania se declara indignada por acusación de amnistía internacional. Para el gobierno de Ucrania el informe de la ONG es injusto. No olvides dejar un comentario en este video y un like también para apoyarnos. Estaremos muy al tanto de todo lo que comenten. El canciller de Ucrania se declaró este jueves indignado por las acusaciones que calificó como injustas de amnistía internacional de que el ejército ucraniano puso en peligro la vida de civiles durante la invasión de Rusia. Estoy tan indignado como ustedes por el informe de amnistía internacional. Lo considero injusto, escribió el canciller en un mensaje en Facebook. De acuerdo con el informe de la ONG, el ejército ucraniano puso en peligro a los civiles al establecer bases militares en escuelas y hospitales lanzando arremetidas desde zonas pobladas para frenar la invasión rusa. Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario, advirtió la organización en un comunicado. Hemos documentado una tendencia de las fuerzas ucranianas a poner en peligro a los civiles y a violar las leyes del conflicto cuando operan en zonas pobladas, declaró Agnes Kalamar, secretaria general de AL. Entre abril y julio, expertos de la ONG investigaron los estallidos rusos en las regiones de Kharkov, el Donbass y de Mikolaiv. Inspeccionaron los lugares alcanzados por las arremetidas e interrogaron supervivientes, testigos y familiares de las víctimas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias del Día. ...apoyó a Moscú en el tema de Ucrania. Ahora vemos que Moscú apoya a Beijing en el tema de Taiwán. Escuchemos a Sergei Lavrov, el canciller ruso. No me atrevería a juzgar que los impulsó, pero no tengo dudas de que esto refleja la misma línea de la que hemos estado hablando con respecto a la situación de Ucrania. Es un afán de demostrar a todos su impunidad y de ejercer la permisividad. Hago lo que quiero, algo así. No veo otra razón para crear tal molestia casi de la nada, sabiendo muy bien lo que significa para la República Popular China. Desde el Ministerio de Exteriores ruso también mostraron su posición y temen que esta visita y que esta línea que está tomando Estados Unidos lleve la misma que tiene con Ucrania. No puedo juzgar que los motivó, pero no tengo dudas de que refleja la misma línea de la que estamos hablando en el caso de Ucrania. Este deseo de demostrarle a todo el mundo su impunidad y permisividad. Hago lo que quiero, algo así. No veo otra razón para esta acción irritante en medio de la nada, sabiendo bien lo que significa para la República Popular China. Para analizar la gira de Pelosi por Asia, en particular esta desafiante visita a Taiwán, le doy la bienvenida a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios de Estados Unidos México de la Universidad de California. ¿Cómo está Rafael? ¿Cómo hay que ver, cómo hay que entender para el resto del mundo, por supuesto, esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán? Rafael. Mira, Mario, yo te diría, es una visita de muy alto nivel, ya se dijo en el reportaje, efectivamente, Nancy Pelosi, al ser la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, es la número tres del gobierno, porque si falta el presidente, lo sucede el vicepresidente, y si falla el vicepresidente, lo sucede la presidenta del Congreso. Entonces, muy importante. Yo te diría, es desafiar a Beijing innecesariamente, me parece que Biden le intentó disuadir, pero no se dejó disuadir. Efectivamente, ya han ido, hace 25 años fue un presidente de la Cámara del Congreso, justamente Newt Gingrich, el republicano, este locuaz que llegó en 1994 a la Cámara Baja, y locuaz porque él traía, la verdad, la revolución republicana, estos republicanos enojados, groseros, que no les importa nada, empezó esa tendencia justamente con Gingrich. Pero es muy distinto el momento, 1997 al 2022. Ahora China es realmente el gran rival de los Estados Unidos en todo sentido, en sentido económico, en sentido estratégico. Estados Unidos tiene ahorita muchos problemas con China, porque China es el gran aliado de Rusia, y entonces Rusia de alguna manera lo que no está vendiendo de gas y petróleo al resto del mundo, sobre todo Europa, se lo está vendiendo a China. Entonces China es un jugador importantísimo en el mundo, es claramente el rival de Estados Unidos, y me parece que no hay, digamos, no está claro los motivos de Pelosi, más que se quiere, pues, despedir. Ella es una mujer de 82 años, que pase lo que pase ahora en la elección de medio término de noviembre, y lo más seguro es que pierdan la mayoría en la Cámara Baja. Los demócratas, como quiera que sea, son los últimos meses de Nancy Pelosi como la presidenta del Congreso de los Estados Unidos. Entonces ella quiso ir a visitar Taiwán, efectivamente es una isla de 23 millones de habitantes, con mucha democracia, pero Estados Unidos admite el principio de una sola China, de esta manera lo está violando, y a mí me parece, digamos, innecesaria la postura de Pelosi, muy como diciendo, yo lo hago porque lo puedo hacer, porque me estoy despidiendo, pero no se le ve un trasfondo estratégico, sobre todo lo que acaban de hablar la semana pasada, Biden y Xi Jinping, y aparentemente están llegando a ciertos acuerdos, porque como tú sabes, Mario, la tensión Beijing-Washington ha sido muy seria desde Donald Trump, y sigue muy seria ahora con el presidente Biden. Más que una enroque, una jugada global, entonces deberíamos entenderlo más en el contexto de la política interna de Estados Unidos, esta movida, esta jugada de Nancy Pelosi. Rafael, en tu punto de vista. Yo no lo veo ni siquiera, Mario, como una movida, porque no le trae nada realmente, tú dijeras, va a traer votos para el partido demócrata en la elección de noviembre, no, yo lo veo como una necedad personal de decir, hago mi punto, lo puedo hacer, y es importante que reconozcamos, por un lado, la libertad y la democracia de Taiwán, y critiquemos, por otro lado, la falta de derechos humanos, la falta de libertades políticas en China. Yo lo siento innecesario, porque justamente, mira, Mario, una de las pocas cosas que hay consenso bipartidista en Estados Unidos es en que ya China es un, es el más importante rival estratégico de Estados Unidos. Entonces, yo siento que ante este alineamiento republicano-demócrata, Nancy Pelosi literalmente se desmarca a ella sola por un hecho, por esto, se está despidiendo, esa fue la razón que dio, y me parece que no es suficiente para un viaje. Ahora, déjame decirte, a los chinos les gusta impedir ciertas reuniones, por ejemplo, a los chinos les choca que algún país reciba al Dalai Lama. Bueno, pues también los chinos tienen que entender que en una democracia como en Estados Unidos, de repente, la vocera, la presidenta de la Cámara Baja, no le hizo caso a su presidente Joseph Biden. Rafael, ¿son serios los llamados de la Casa Blanca a que Nancy Pelosi no vaya, o más bien hay un entendimiento mutuo ahí, o debemos tomarlos con seriedad? Yo creo que sí fueron serios, yo creo que Joe Biden lo quiso evitar, pero ya no lo evitó, y ya está Nancy Pelosi en Taiwán, fue bien recibida, está ahora en su hotel, va a haber una cena, a mí me parece, digamos, insisto que era innecesario, y me parece que salió a decir Joe Biden cuando no lo logró. Bueno, el Congreso es una rama independiente del Ejecutivo, no tanto. Nancy Pelosi es demócrata y en este momento los demócratas en un tema tan importante y de tanta relevancia. Mira, Mario, el futuro del mundo se juega en lo que se llama el G2, China-Estados Unidos. Ahí Estados Unidos tiene que ser muy disciplinado, ahí Estados Unidos tiene que ser, pues, actuar en equipo, en unísono, muy consensado. Y te insisto, no está nada claro para qué sirve el viaje de Pelosi, más que literalmente para lastimar el orgullo de Beijing.